Desde Colcabamba, Huencavelica, para todo el Perú, el dúo, las princesitas santiagueras, Teófila Girón y Marilú Gómez. Me contaron que se casan, me dijeron que se casan, Buena suerte, pues Chalito, te deseo buena suerte. Sí, te contaron de verdad que me trazo, adiós amor. Ojalá que nunca sufres, ojalá no extrañes, Cuando pasas mal la vida, cuando pasas mal la suerte. Tú tienes la culpa, tú eres la culpable, para estar sufriendo, para estar llorando tan sequera. Cuando pasas mal en tus brazos, cuando pasas mal en tus brazos, No desistes a llenarme, no desistes a amarme. Tú también, te has olvidado de las promesas de amor. Sufra, sufre, sufre, pues Cholito, llora, llora, pues Cholito, Y es muy tarde tus labios, y es muy tarde tus pesares. ¡Así baila, así goza! ¡Pedro Gómez! ¡Mi esposa Juana Quiroz! ¡En Concavamba! ¡Eso! ¡Así se goza, así se baila! ¡Pamarinú! ¡Teofila! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Adiós! ¡Adiós!